Úrsula invita a los más chicos de la familia a vivir divertidas aventuras. Para ser parte, ellos tienen que ver Las Palabras de la Magia, la nueva serie animada de Paca Paca, que fue ganadora de la convocatoria Renacer Audiovisual. En cada capítulo, el público sigue a Úrsula, una pequeña que es entrenada por sus tres tías brujas y la gran maestra Brunelia para descubrir su verdadera vocación. Las tías confían en la curiosidad innata de la niña y procuran ansiosamente que resuelva, como la tradición lo indica, todos los rituales del aprendizaje de las artes de la magia. Pero ¿y ahora qué quieren hacer? Ella hace su propio recorrido y descubre cómo las capacidades en lectura y escritura son los instrumentos que le permiten comprender el mundo que habita, además de expresar sus emociones y pensamientos. Para escribir tu nombre, debes conocer la letra que en la tinta se esconde. El guión de la afición fue desarrollado por María Victoria Gasparini, Luciano Saracino y Claudia Zerlowski, mientras que la dirección de animación estuvo a cargo de Mariano Vidal y la dirección general y la producción fueron de Claudio Gropo. ¡Ufa! ¿Me dieron una escoba para limpiar y escribir? Pensé que era para otra cosa. Las palabras de la magia, una serie familiar que podés disfrutar tanto en Paka Paka como en YouTube.